En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar Si tienes un problema y no sabes resolverlo Escucha mis consejos y no pienses que es eterno Yo sé lo que hay que hacer, te voy a convencer Probemos con la radio, nada tienes que perder Mejor que el celular, hay solo un lugar Usando la emisora, todo puedes arreglar Mejor que el celular, hay solo un lugar Usando la emisora, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar En la radio, radio, lo puedes conquistar En la radio, radio, todo puedes arreglar Si piensas en un chico como el único en tu vida Envíale un mensaje que le llegue enseguida Todo puede ser, todo puede ser, nada tienes que perder Tú eres mi cuchi cuchi, tú eres mi papacito Pero si no te arreglar, pero si no te arreglar Pero si no te arreglas, te quedaras solito Tienes que entender Que con la emisora fácil puede ser Yo sé lo que hay que hacer, te voy a convencer Dile todo por la radio, no hay nada que perder Ni mensajes que mandar, si te escuchas por la radio Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás, ya verás Ya estoy convencida, no me suena raro Puedo arreglar las cosas si me escuchas en la radio Un, dos, tres En la radio, radio Lo puedes conquistar En la radio, radio Todo puedes arreglar En la radio, radio Lo puedes conquistar En la radio, radio Todo puedes arreglar En la radio, radio Lo puedes conquistar En la radio, radio Todo puedes arreglar En la radio, radio Lo puedes visitar, en la radio, un radio, todo puedes arreglar